¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Aventuras Crossingeras y hoy estamos en Joto, el pueblo de Mats llevaba mucho tiempo intentando coincidir con él para grabar pero entre unas cosas y otras pues ha sido imposible y el pobre ha empezado de nuevo obras en su pueblo entonces hay zonitas que no están hechas con lo cual, bueno, vamos a ver lo que tenga hecho y demás la verdad que es una pena porque era un pueblo precioso y venga, vamos a ver de todas formas, lo poquito que he mirado así ahora que da una vuelta yo veo que está casi todo hecho, con que tampoco faltarán tantas cosas además él las tenía, lo que pasa que eso, que al no poder pues él ha ido haciendo cosas, ha tenido problemas con vecinos y eso pero bueno, lo normal y bueno, aquí estamos en la plaza súper colorida con estos ladrillos tan bonitos a ver, vamos a bajar, esto es el fondo, el final del pueblo a ver, tiene a Guita, Ópalo, Anacarda, Linda, Tutú, Gatomán, Félix, Celeste, Ranobot y Purita y bueno, aquí tiene jardines de flores, le falta alguna florecilla también aquí está Bártulos y tenemos aquí unas baldosas como de chocolate pero en tonos rosados luego, a ver, vamos por aquí caminos de bambú y este es el a ver sí, parece que sí no sabía que se podía agitar el bambú acabo de descubrirlo porque es algo que nunca he probado entonces, a ver cuál es su casa vale, la de abajo vamos a continuar por aquí qué bonita esta zona queda súper bien, con las florecillas azules y el agua ese tan bonito y bueno, venga, vamos a subir aquí tenemos un banquito una zona de descanso para sentarnos la campana con unos regalitos luego unos tocones también una zona muy bonita muy romántica vayamos por aquí detrás del árbol y bueno ahí tenemos una zona de bambú madre mía vale y aquí llegamos más o menos a la estación del pueblo donde tiene estos diseños son diseños que me han encantado siempre y bueno, ya que estamos os voy a enseñar el código de sueño que es el 7800 64 98 62 93 para que podáis visitarlo y lo dicho aquí tenemos la fuente y luego pues más jardincillos con flores rosas luego agua una farola y a ver, vamos a subir por aquí oye, es muy bonito muy colorido aquí tenemos arbustos también con el bambú y aquí más o menos se nos acabaría el pueblo donde tenemos una una casita de campaña y bueno venga vamos a cruzar al otro lado su casa era la de abajo vale, la segunda me voy ubicando para ahora cuando lleguemos ya a ver que tenemos por aquí bueno, aquí tenemos arbolitos y bambú y el aerogenerador con flores azules también luego aquí una de las casitas y mirad que jardín tan bonito con arbustos y bambú le ha puesto a este vecino luego aquí tenemos pues como otra placita con la fuente oh, que zona más bonita y aquí el molino la farola moderna y el cartel oh, esta zona es muy chula, eh me gusta un montón a ver se ve bueno, no se ve bien bueno más o menos no se ve la fuente pero no pasa nada aquí tenemos la comisaría moderna y la playa parece que no está hecha vale ahí está Ranobot y a ver esto es el ayuntamiento mirad también que entrada tan bonita le ha hecho con rosas rosas y rojas hola hola el faro pobrecillo le faltan algunas flores aquí tenemos un banquito para descansar y otra fuente le gustan las fuentes es la tercera fuente que nos encontramos ya en el pueblo oye, oye cada uno pone lo que quiere mirad estos adornitos que bonitos que dan el parterre rodeado que bonito los árboles rosas joli la verdad es que quedan genial a mi me encantan mirad por aquí tenemos el faro que ya lo habíamos visto el reloj de luces aquí más adornos de estos con bambú y arbustos una farola y a ver que por aquí hay otra zonita oh que chula que bonita oye es muy muy chulo el pueblo luego llegamos aquí a la zona de acampada y a ver por aquí que tenemos la farola vamos a ver ya que nos queda esta zonita y bien por aquí tenemos más jardines con sus arbustitos y aquí ya están las casitas aquí se acaba el pueblo la verdad que está muy bonito estos caminos secundarios son preciosos me encantan los diseños que tiene este pueblo son geniales bueno esta es su casita vale que entraremos después vamos a ver lo que nos queda aquí tenemos pues tulipanes rojos con cosmos blancos y creo que ya hemos visto casi todo el pueblo ¿no? si yo creo que si me ha aparecido antes ver a la amor si pero no se donde se habrá metido si esta es que comparte diseños entonces bueno si venís vosotros al sueño mira aquí está venga pues vamos a hablar con él ya a ver si por favor a ver que diseños tiene vale voy a decir aquí por ejemplo yo no me voy a llevar ninguno y bueno estos son los diseños que tiene vale pues le damos atrás perfecto me encanta que compartan sus creaciones además mirad es la bandera del pueblo que chula y bueno vamos a ver ahora si su casita hay que espera que por ahí no queda por aquí me voy por otra parte y esta la de chuches ¿verdad? a ver que abro si vale venga pues vamos a entrar a ver la casita a ver como es y vale aquí estamos que bonita y bueno pues aquí tenemos cosas de la colección esta de dulces vale no la tiene ampliada ahí tiene pues como una sala de juegos oye está muy chula y bueno venga a ver vamos a entrar por aquí por la habitación que tenemos aquí a la izquierda y aquí que tendrá y aquí tenemos pues una tiendecita un pequeño supermercado ahí que no falte la grúa venga pero vamos a continuar viendo la casita la máquina esa de la grúa la verdad es que es superchula mola un montón y vayamos a la siguiente a ver aquí que nos ha puesto veamos vale pues aquí tenemos una cocina dormitorio así dos en uno ah vale esto es como si fuera la casita aquí tenemos pues una zona de salón no luego aquí sería pues el dormitorio y aquí la cocina es como si fuera una casita entera en una imaginaros que hay tabiques y eso venga pues perfecto ya a ver vamos por aquí vale solamente tenemos casa arriba pues subimos oh que chula y bueno aquí tiene un poquito de todo vale la tiene desordenada no la ha terminado pues nada vale vamos a dejarla vamos a salir y ya no le molestamos más y nada que lo siento mucho por no haber podido quedar la verdad es que cuando él podía yo no podía y cuando yo podía él no y ha sido un poco caos pero bueno al final pues he grabado su sueño que también está muy guay no es lo mismo que estar con él pero bueno la verdad es que el pueblo es precioso y nada chicos pues espero que os haya gustado el vídeo me está empujando se está vengando y dadle like comentar compartir y nos vemos en el próximo vídeo un besito a todos chao chau